Amanecer glorioso para una ciudad cuyo crepúsculo se matizó de rojo y negro por varias horas aquel 5 de septiembre de 1957. Como hace 67 años atrás, en el otrora distrito naval de Cayo Loco, se ofreció el primer tributo en un territorio que protagonizó el levantamiento popular armado, una página que trascendió en la historia nacional. Las máximas autoridades de Cienfuegos, junto a combatientes y una representación de pioneros así como jóvenes, también rindieron homenaje a los héroes y mártires de la gesta. Mientras en las cúpulas del antiguo ayuntamiento, hoy sede del gobierno en la provincia, se rememoró aquella madrugada en que ráfagas de fuego dejaron aquí sus huellas. Eterno dolor infinito tras la pérdida de valerosos hijos asesinados por los espirros de la tiranía, yace desde entonces aquí el recuerdo y homenaje a tres de ellos, Luis Pérez Lozano, Tomás Toledo Benítez y Galo Tiel Delgado. En el antiguo Colegio San Lorenzo, uno de los escenarios principales de la sublevación de marinos y civiles, se reverenció a los héroes y mártires que ofrendaron sus vidas en la epopeya local. Desde las actividades que hemos estado desarrollando, involucrando a todos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra familia y el pueblo general, a seguir conociendo la historia de este suceso que marcó HITO y que nos sigue identificando a los cienfuegueros por lo que significó para el movimiento 26 de julio, para los cienfuegueros, para Cuba. Fue una de las grandes hazañas que se hizo en este país para derrotar al gobierno tiránico de Fugencio Batista. Y hay que decir también que el pueblo de Cienfuegos, como bien dijo nuestro comandante, nunca le ha fallado la revolución. Ahora que Abraga tiene mucha experiencia participando en actos de este nivel, actos históricos muy importantes como el 26 de julio, el primero de enero, en galas de ese tipo que son muy grandes, pero es un mayor honor honrar un hecho que ocurrió en nuestra localidad y casualmente en el lugar donde lo vamos a representar hoy con el espectáculo. Siempre para nosotros es un placer poder participar en hechos históricos tan importantes y en galas así, porque nos hace tener un peso sobre nuestros hombros de lo que es representar o honrar en la historia de hechos que ocurren en nuestra localidad. Día histórico de la patria en el que Cienfuegos dejó un legado para los que en el centro sur de Cuba honramos a los hombres de septiembre. ¡Viva los héroes y mártires del 5 de septiembre! ¡Viva la heroica ciudad de Cienfuegos! Mayelin del Sol, Notisur.